¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía están llegando gente al estadio, que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar, insisto, solo resta decir que viva el fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias. 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 Buen comienzo señores. A notar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. la ventaja. Elotazo largo y al hueco. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! A esta altura del partido es lógico buscar un poco de equilibrio, de orden atrás, en lugar de salir a buscar el empate a lo loco. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa! ¡Mucho sacrificio este muchacho! Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Es cada vez más común ver futbolistas con estas características. ¡Está habilitado! Corta el balón y frena el avance. ¡Correctísimo! No le puede quitar el balón y le comete falta. ¡Correcto! No le�a la ventaja. No le quito. Tiro libre. Pasó muy bien. ¡Qué bien lo vio Botel! ¡El remate al arco! Se la saca de encima. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La saca fuerte hacia arriba. ¡Reciben zona peligrosa! Traba lucha y gana el balón. ¡Vamos! ¡Vamos! Se la saca de encima. Se la saca de encima. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No deben estar muy conformes con esta primera mitad, parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. Así que no me sorprendería ver algunos cambios. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Valencia busca atacar por el lateral. Gana el balón trabando abajo. La saca fuerte hacia arriba. Bueno, viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Recupera la pelota. Esta es clara. Puede pegar. Le va a pegar. Gol, 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 gol. Sin gol. Gol. La gloria. La gloria es toda suya. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de dos goles. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio golpe. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Estiraron la diferencia a dos goles. El equipo está muy sólido ahora. Manejando a su antojo el ritmo del partido. Intenta un passer vacío. Puede ser el gol. Busca el arco. Gol. Gol en contra. No se puede creer. Insónico. Ay, la verdad. Qué desazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol. Pero no dejo el gol. No se puede creer. Anotaron un gol con bastante ayuda. Están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo. Necesitan tenerla más. La resuelve reventando esa pelota. La tira larga, evitando el mediocampo. El pelotazo hacia adelante. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Buena chance para la contra. Es un pase que rompe la defensa. Buen centro al área. Allí va el árbol. ¡Ahí! ¡A ver, aquí está! ¡A ver, aquí está! Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Las cosas vuelven a estar como al principio Este gol les dio una inyección de energía ¿Será suficiente para llevarse los tres puntos? Sacan el balón Y respiran por el momento Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar La juega bien hacia adelante ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Se la saca de encima Pase largo buscando a los de arriba Aleja el peligro por ahora Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Empate en el marcador Era un interesante partido No se pudieron sacar ventajas Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Hay partidos que uno no quiere que terminen nunca Y este fue uno de ellos Un ida y vuelta constante Un final impredecible Un espectáculo de alto vuelo